El del UDU, ¿no es cierto? Sí, el mismo. Ah, sí, efectivamente, lo está llamando porque efectivamente usted tiene la publicación en llamo.cl de un UDU, ¿cierto? Sí. Lo queremos para una prima que, bueno, me mencionó que no sabía mucho qué compra de internet, así que me dijo que la asesorara en este caso. El precio es de 60.000 pesos, ¿cierto? Sí. Sí. Ya, ya, la otra pregunta. Lo que es un inconveniente en realizar la transferencia en estos momentos, pero ¿tú crees que pueda realizar un envío por Chiris Prego o Starken? Oye, ¿se escucha como un ruido de fondo? Sí, sí, efectivamente, estamos con mi compañero acá antes. Se escucha como un ruido como en la cárcel. ¿Tiene algún inconveniente? Complicado igual porque el envío le saldría como, uuuh, palacerero, yo soy de Concepción. Entonces, eh, que te pico el pelo duro a la boca y era la hueá. Claro. ¡Ay, Dios! ¿Viste? Así es cuando tratan de estafarte. Otra pregunta, ¿con qué asesor...